No, 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 no... delante nunca tuve miedo de subirme en este tren ella se pregunta cuantas veces se va a ir y cuantas veces se va a tener que ir otra vez quiero hacer todo lo que pueda para que te sientas bien todo te lo di pero nunca alcanzarás sé que estás muy lejos para amar sé que fue un error de mi tono corazón hoy toda mi angustia me enferma quiero estar con vos en mi hogar y sin dar más vueltas quiero ver ese lunar nunca sé viajo en este tren sigo dando vueltas ya no sé que te puse todo te lo di pero nunca alcanzarás sé que estás muy lejos para amar sé que fue un error de mi tono corazón hoy toda mi angustia me enferma todo lo perdí pero nada va a cambiar tengo muchas cosas para atrás todo lo perdí pero nada va a cambiar tengo muchas cosas para atrás por lo que te puse no 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 Gracias.